Y ahorita están agarrando el vuelo de la silla. ¿Y estás triste porque no estás allá? No, vete mucho a chingar a tu madre, la verga, la verga. ¿Pero te acuerdas? No, no, ¿qué te acuerdas a chingar a tu madre, vete? Me corrías por tener al otro allá, ¿te acuerdas? Quítate, ¿qué estás? Te salió el tiro en por la culata. Te salió el tiro en por la culata. Te salió el tiro en por la culata. No, yo no te he ocupado ni para ni pegarme el culo. ¿Qué? Te salió el tiro en por la culata. Yo to, 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 ah. La ve toditita las sillas, toditito. Tengo impecable de limpio porque mañana aquí vamos a matar un coche y está invitada toda la cuadra esta donde yo vivo y el que quiera venir que venga y ya. Así es.